Vamos a ver la compensación de la enfermedad de las montañas. Entonces, en el video anterior ya vimos como el paciente que va subiendo una montaña o cuando va a un lugar que esté por arriba del nivel del mar, tiene lo que se llama enfermedad de las montañas, que básicamente es decir que el paciente va a desarrollar una alcalosis respiratoria. Bien, ahora rápidamente vamos a ver, digamos, los pasos por los cuales llegamos a que el paciente iba a tener alcalosis respiratoria. Entonces, nada más va a ser anotando los pasos porque, digamos, de ciertos pasos vamos a derivar cuál es la compensación. Entonces, bueno, aquí ya no voy a explicar cómo es que llegamos a la alcalosis respiratoria, esto está en el video anterior, nada más va a ser poner como toda la, digamos, todos los pasos por los cuales llegamos a tener alcalosis respiratoria. Entonces, esto fue, teníamos que el paciente está inspirando menos oxígeno, menos presión de oxígeno cuando sube a lo largo de la montaña. En el video anterior pusimos que el paciente estuviera inspirando 140 milímetros de mercurio en lugar de 152 milímetros de mercurio, que es la cantidad de oxígeno que el paciente respiraría si estuviera a nivel del mar, pero como está aquí en las montañas, pusimos 140 milímetros de mercurio. Entonces, menos oxígeno que el paciente inspira, entonces menos presión de oxígeno en el alveolo, por tanto, menos presión de oxígeno en la arteria. Entonces, la compensación era que el paciente hacía un aumento de la ventilación y al hacer un aumento de la ventilación, dijimos, el paciente va a tener una disminución de la presión alveolar de bióxido de carbono y, por tanto, una disminución de la presión arterial de bióxido de carbono. Entonces, por tanto, el paciente va a hacer más formación, o bueno, va a unir más hidrogeniones con bicarbonato para formar ácido carbónico y que el ácido carbónico se disocie en bióxido de carbono y agua. Y el que estemos uniendo hidrogeniones con bicarbonato hace una disminución de las hidrogeniones. Entonces, esto es a lo que se llama una alcalosis respiratoria. Entonces, ya digamos, cada uno de los pasos, los fui explicando en el video anterior, aquí ya nada más es poner la secuencia, porque aquí vamos a derivar la compensación. Entonces, primera compensación fue un aumento de la ventilación. Entonces, aquí vamos a ir poniendo las compensaciones. Primera compensación, aumento de la ventilación, aumento de la ventilación. Segunda compensación, bueno, no la estoy poniendo en el orden en el que pasa, sino en el orden en el que me va acordando de lo que va pasando. Entonces, siguiente compensación va a haber un aumento de la producción de eritropoetina. Esto va a ser porque, si aumentamos la concentración de eritropoetina, vamos a aumentar la formación de glóbulos rojos, red blood cell, aumentar la concentración de los glóbulos rojos. Y si aumenta la concentración de glóbulos rojos, tenemos un aumento de la hemoglobina, y la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Entonces, si el paciente tiene dificultad respiratoria, porque está inspirando menos oxígeno, o sea, ya vemos que el paciente tiene menos oxígeno en la arteria, pues si aumentamos la concentración de hemoglobina, estamos, bueno, si aumentamos la eritropoetina, aumentamos los glóbulos rojos, y entonces aumentamos la hemoglobina, al aumentar la hemoglobina, tenemos más de la molécula que transporta el oxígeno. Porque recordemos que la manera en la que tenemos que el oxígeno, que el oxígeno le va a llegar a una célula de un tejido periférico, de un tejido periférico, es por medio de que el oxígeno se une a la hemoglobina. Entonces, si tenemos más formación de hemoglobina, vamos a unir más oxígeno a las hemoglobinas, porque estamos produciendo más hemoglobinas. Entonces, otra compensación es un aumento de la eritropoetina, porque esta es un aumento de la concentración de hemoglobina. Siguiente compensación va a ser un aumento, aumento de la... una disminución del 2,3-bisfosfoglicerato, un aumento de la concentración del 2,3-bisfosfoglicerato, porque, si recordamos en un video anterior, cuando vimos la curva de disociación de la hemoglobina, dijimos, las cosas que hacen que la curva de disociación de la hemoglobina se gire hacia la derecha, es aumento de las cosas, como es un aumento de la concentración del 2,3-bisfosfoglicerato. Entonces, aquí tenemos la curva de disociación de la hemoglobina, digamos, para un paciente normal, la curva de disociación está más o menos así, para un paciente que está teniendo la compensación por la enfermedad de las montañas, la compensación es un aumento del 2,3-bisfosfoglicerato, porque esto hace que la hemoglobina disminuya su afinidad, esto hace... esto hace disminución de la afinidad, afinidad de la hemoglobina por el oxígeno molecular, esto hace que sea más fácil que la hemoglobina suelte al oxígeno molecular, entonces más oxígeno molecular va a estar suelto de la hemoglobina y esto es lo que llega finalmente al tejido periférico. El tejido periférico agarra el oxígeno que originalmente estaba en la hemoglobina, o sea, en la hemoglobina tiene que soltar el oxígeno para pasárselo al tejido periférico. Entonces, sí, si aumentamos la concentración del 2,3-bisfosoglicerato, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno molecular, entonces está soltando más oxígeno molecular, entonces le está dando más oxígeno molecular al tejido periférico. Entonces, queremos que el tejido periférico se reciba más oxígeno, porque aquí vemos que los órganos están deprivados de oxígeno, tenemos menos presión de oxígeno molecular en la arteria. Entonces, la compensación es que al aumentar el 2,3-bisfosoglicerato, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno molecular. Entonces, más oxígeno molecular va a estar disuelto, o bueno, va a pasar al tejido periférico, porque tenemos más oxígeno que ya no está unido a la hemoglobina. Entonces, esto nos hace un giro de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Recordemos que en este video dijimos las cosas que pueden hacer que la curva de disociación de la hemoglobina se gira a la derecha, va a ser por una disminución, por una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno molecular, como es el 2,3-bisfosoglicerato. Por eso el aumento del 2,3-bisfosoglicerato nos da un giro hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, ya vimos, esta es otra compensación. Siguiente compensación va a ser un aumento de las mitocondrias. Esto es porque, recordemos que finalmente para lo que necesitamos el oxígeno es para la cadena transportadora de electrones o la fosoblación oxidativa, que es lo mismo. Entonces, esto ya está en otro video, pero para explicar por qué aumentan las mitocondrias lo voy a decir así de manera súper rápido. Tenemos que aquí está la célula y tenemos la mitocondria, que tiene su doble membrana, y aquí tenemos los complejos de la fosoblación oxidativa, que recordemos que son los 5 complejos de la fosoblación oxidativa. Ahora, cuando metabolizamos glucosa, la glucosa entra a la célula, finalmente se convierte en piruato, el piruato se convierte en acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A, en el atravio del ciclo de Krebs, que sucede en la mitocondria, se convierte en, en, bueno, produce en ADH, y FADH2, y son estos los que llegan a la fosoblación oxidativa, o a la cadena transportadora de electrones. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí en la cadena transportadora de electrones. Esta es la membrana, digamos, esta es la membrana de la mitocondria, aquí está la matriz mitocondrial, aquí está el espacio intermembranos, o sea, aquí tendríamos la otra membrana de la mitocondria. Entonces, o sea, aquí está la mitocondria, esta es la matriz mitocondrial, esta es la primera membrana de la mitocondria, que es esta que está aquí, esta es la segunda membrana de la mitocondria, esta que está aquí, el espacio entre las dos, este es el espacio intermembranoso, y esto que está aquí, es la matriz mitocondrial. Entonces, rápidamente, tenemos complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, la ubicuinola que está por aquí, y el complejo 5, que es la atepesintasa. Entonces, ya vemos que en el ciclo de Krebs, y un poquito en la glucólisis, produjimos el NADH2, el NADH, y el FADH2, y en estos complejos le quitan los electrones al NADH y al FADH2, dejándolos como NADH y como FADH2. Entonces, los electrones pasan aquí a los complejos, digamos, aquí tenemos electrones, y los protones se quedan aquí en el espacio intermembranoso. Entonces, los electrones se van a ir pasando de un complejo a otro. Del complejo 1, nos saltamos al complejo 2, y pasamos al complejo 3. Entonces, este electrón pasa aquí al complejo 3, y de aquí al complejo 4. Bueno, primero a la uicuinona y al citocromo, y luego al complejo 4. Y del complejo 4, pasamos al oxígeno molecular. Entonces, el oxígeno molecular es el que recibe estos electrones. Ahora, conforme el electrón va pasando de un complejo a otro, las hidrogeniones van a ir pasando del espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial por medio de pasar por la ATP sintasa. Entonces, cada vez que un hidrogeno pasa del espacio intermembranoso a la matriz, tenemos que se genera un ATP. Entonces, el paso del hidrogeno del espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial hace una formación del ATP. Y para que esto siga funcionando, los electrones no se pueden quedar aquí en los complejos. Entonces, el oxígeno, o para eso utilizamos el oxígeno, para que el oxígeno se lleve los electrones. Porque aquí siguen llegando NADH y FADH2, que los complejos, pues, le quitan los electrones. Pero si tenemos que no hay oxígeno molecular, los complejos están llenos de electrones. Y ya no le pueden quitar los electrones ni al NADH, ni al FADH2. Y si no se los quitan, entonces no se hizo el hidrógeno de esta molécula. Entonces, ni vamos a tener electrones aquí, electrones nuevos, porque ya están saturados de electrones, ni vamos a poder pasar los protones que están aquí del espacio intermembranoso a la matriz. Y si no pasamos los hidrógenos de aquí a acá, tenemos disminución de la ATP. Esto es si no tenemos oxígeno. Entonces, esto es para lo que necesitamos el oxígeno. Para que el oxígeno agarre los electrones de los complejos, para que agarre los electrones de los complejos, y los complejos puedan seguirle quitando los electrones al NADH y al FADH2. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos las mitocondras? Al aumentar las mitocondras, estamos aumentando la cantidad de complejos. Y al tener más complejos, podemos quitarle, o sea, si aquí, digamos, aquí sigue la continuación de la membrana, si aumentamos los complejos, o sea, digamos, aquí tenemos otro complejo 4, otro complejo 3, complejo 2 y complejo 1. Si aumentamos la cantidad de complejos, pues ahora estos complejos le pueden quitar los electrones a estas moléculas, al NADH y al FADH2, que antes no podíamos porque como teníamos disminución de oxígeno molecular, se saturaron los complejos y ya no pueden quitar más electrones porque ya están más saturados. Si aumentamos la concentración de mitocondras, aumentamos los complejos. Entonces, ahora tenemos nuevos complejos que en este momento no están llenos de electrones y le pueden quitar los electrones al NADH y al FADH2. Entonces, si le quitan los electrones y tenemos que el electrón se queda aquí en el complejo, mientras que el portón pasa primero al espacio intermembranoso y finalmente del espacio intermembranoso pasa a la materia de mitocondras. Entonces, por eso, el aumentar la concentración de mitocondras mejora la producción de ATP. Porque para eso es lo que necesitamos el oxígeno, finalmente para que se forme ATP. Que no es que el oxígeno se convierta en ATP, sino que lo necesitamos para que los complejos sigan quitando electrones. Lo que ya puse aquí. Entonces, esta fue otra compensación. Vamos con otra compensación que va a ser si el paciente... Bueno, ya esto no será una compensación, esto será una complicación. Una complicación. Que es que si el paciente tiene menos oxigenación o bueno, menos presión de oxígeno en los capilares pulmonares, recordamos que siempre que un órgano tiene hipoxia o tiene disminución del oxígeno que le está llegando, los órganos, los ejidos periféricos, compensan haciendo vasodilatación. Salvo el pulmón. El pulmón tiene lo que se llama una vasoconstricción. Una vasoconstricción hipóxica, refleja o paradójica. Paradójica. Porque si el pulmón tiene una... o digamos hay una zona del pulmón que tiene hipoxia, o sea que no está recibiendo suficiente oxígeno, como puede ser aquí el caso de la enfermedad de las montañas, en donde no es que nada más el pulmón esté recibiendo menos oxígeno, sino que todo el organismo está recibiendo menos oxígeno, incluyendo el pulmón. Entonces el pulmón va a ser una vasoconstricción paradójica. Esto ya lo puse en otro video, pero aquí tenemos el alveolo, aquí tenemos el capilar. Y aquí, digamos, aquí está el corazón, aquí está el corazón, aquí está el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Aquí está la arteria pulmonar, que se divide en la arteria pulmonar izquierda y derecha, y aquí tenemos la orta. Entonces tenemos que el... aquí están los alveolos, y ya vimos que por medio de todo esto tenemos disminución del oxígeno, y tenemos disminución del oxígeno en el capilar. Si tenemos disminución del oxígeno en el capilar, ya vemos que finalmente tenemos disminución del oxígeno en las arterias, en todas las arterias periféricas. Esto incluye las arterias que están irrigando al alveolo, no las arterias que están, digamos, dando el oxígeno al alveolo para trabajar. Vamos a ver a lo que me refiero. Aquí está el pulmón, aquí están los pulmones, y recordemos que los pulmones reciben sangre de dos vías. Una es por medio de aquí, de la arteria pulmonar, que se convierte en capilares pulmonares, este que está aquí, y de aquí pasan a formar las venas, que llegan a la aurícula izquierda. Entonces, el alveolo o el pulmón está recibiendo sangre por medio de la arteria pulmonar y de los capilares, pero está sangre que el alveolo, digamos, o que el alveolo, que el alveolo o el pulmón le están trabajando, o sea, le están pasando oxígeno al capilar, y el bióxido de carbono está pasando del capilar al pulmón. Entonces, no es que el pulmón se esté nutriendo de esta sangre, sino que él está trabajando, él está haciendo cosas a la sangre. Y la forma en la que el alveolo o el pulmón se nutren es por unas ramas de la aorta que son las arterias bronquiales, las arterias bronquiales. Entonces, el pulmón tiene dos, digamos, dos vías de que le está llegando sangre, pero una es la que lo nutre y otra es la sangre que el alveolo o que el pulmón va a trabajar. Entonces, entonces, el alveolo o el pulmón reciben sangre de las arterias bronquiales, que es lo que nutre al pulmón, y de los capilares pulmonares, que es la sangre que el pulmón, entre comillas, va a trabajar, o sea, la que le va a pasar el oxígeno. Entonces, como cualquier órgano, ya vemos que en este paciente tenemos una disminución de la presión de oxígeno en las arterias periféricas, eso incluye las arterias bronquiales. Entonces, el pulmón está sufriendo y ya vimos, bueno, como estaba en otro video, el pulmón cuando tiene hipoxia hace vasoconstricción, hace vasoconstricción. Entonces, aquí están los alveolos, los alveolos, el paciente va a hacer vasoconstricción de las, de los capilares para que a las zonas que están hipóxicas, o sea, que no están recibiendo oxígeno, no se estén, no se estén perfundiendo si es que no tenemos suficiente oxígeno. Entonces, bueno, eso ya está en otro video, pero aquí el punto es que el paciente hace vasoconstricción, una vasoconstricción, y al hacer una vasoconstricción, aquí el pulmón está, digamos, está vasoconstriñido y entonces al ventrículo derecho que está expulsando la sangre a través de la arteria pulmonar, la arteria pulmonar pasa en la sangre a los capilares, pero si tenemos que aquí está constriñido, pues cuesta más trabajo pasar la sangre de la arteria pulmonar a los capilares, y entonces al ventrículo derecho le cuesta más trabajo expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar. Entonces, finalmente el paciente va a tener hipertrofia del ventrículo derecho y aparte va a tener hipertensión pulmonar, va a tener aumentada la presión aquí en la arteria pulmonar. Entonces, compensación de pacientes que vienen con enfermedad de las montañas es aumento de la ventilación, aumento de la concentración de hemoglobina por medio de un aumento de la eritropoetina, aumento del 2,3 sosoglicerato, aumento de las mitocondrias y complicación es hipertensión pulmonar y una hipertrofia del ventrículo derecho. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!